Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Bienvenido al estudio Marfa Cabrera. Acá estamos con la palabra semanal. Dios nos dio para este año una revelación de que Dios quería prosperarnos en todo, que tengamos salud así como prosperaba nuestra alma. Y algo que yo pensaba es que cuando Dios me bendice, hay una responsabilidad que yo tengo que cumplir. En Génesis capítulo 26, cuenta la historia de Isaac, que en aquel tiempo, dice la palabra, hubo una gran hambre en toda la tierra, aparte de la que hubo en la época de Abraham, dice. Y dice la palabra que Isaac se fue a Gerar, a donde estaba el rey Abimelec, el rey de los filisteos. Y ahí se le aparece el Señor y le dice, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en la tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, perdón, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En el momento de gran necesidad, Dios le dice a Isaac, No te preocupes, yo me encargo. Y muchas veces nos olvidamos de darle las riendas al Señor, de darle el volante de nuestras vidas al Señor, darle el control de nuestras vidas al Señor. Cuando lo hizo Isaac, obedecer al Señor, seguir su guía, quedarse ahí, aunque lo natural era como lo hizo Abraham en su momento, correr a Egipto, un lugar donde había muchos granos. ¿Se acuerda usted la historia de José, no? A futuro de este hecho. En vez de confiar en el mundo, Dios le estaba diciendo, Quiero que confíes en mí, yo me encargo, yo te voy a bendecir. Y dice la palabra del Señor, aquí en Génesis 26, versículo 12, Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el ciento por uno. O sea, que cada semilla que él sembró, le trajo una cosecha de cien semillas más. Imagínese el rinde que obtuvo Isaac. Y dice la palabra del Señor, Y lo bendijo Jehová. O sea, aparte de tener cien veces más de lo que había plantado, dice, Y lo bendijo Jehová. Se enriqueció. Fue prosperado. Se engrandeció. Hasta hacerse muy poderoso. Yo justamente analizo estos cuatro puntos en un libro que usted puede conseguir en iTunes, El poder de la generosidad. Ya le van a poner la imagen completa en pantalla. Ahí en ese libro del poder de la generosidad, yo me tomo todo un capítulo para hablar de cómo Isaac fue prosperado, fue bendecido, se engrandeció, se hizo muy poderoso. Yo creo que Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Y es miración de que usted acepte esta palabra para que, como María cuando dijo, hágase tu sierva conforme a tu palabra, usted pueda también experimentar la bendición de Dios para su vida. Que usted pueda entrar en un nuevo nivel. Algunos dirán, bueno, pastor, pero el dólar oficial en la Argentina está tan alto que qué voy a prosperar, que qué voy a avanzar. Bueno, Isaac tenía la misma situación. Estaba viviendo un momento de hambre, un momento de necesidad. Pero él se detuvo, oyó la voz del Señor. Y no sólo que la oyó, la clave es obedecerlo a Dios cuando Dios nos dirige. Él lo obedeció. Y por obedecerlo al Señor y lanzarse en fe, siembra en ese lugar de hambre, de necesidad. Me imagino una tierra desolada, desértica, polvo por todos lados. Ahí siembra Isaac. Y Dios le da el milagro. Yo creo que Dios quiere darte el milagro. Yo creo que Dios quiere cumplir su promesa. Piensa en lo que dice en Deuteronomio 8, versículo 18. Dios me va a dar el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar su pacto conmigo. Eso es lo que yo creo. Y me abro a esa bendición y siembro, aunque piense, tal vez esta tierra no va a producir. Yo me desafío a sembrar porque sé que si Dios me dijo que me va a bendecir y que en mí serán benditas las familias de la tierra y que Dios me va a dar esta tierra en posesión y de que voy a poder avanzar en todo lo que emprenda, yo sé que las promesas del Señor son sí y amén en Él. Yo creo que ese tiempo se viene. Se viene un tiempo de multiplicación. Se viene un tiempo de conquista. Y quiero desafiarte a que empieces a hacer planes. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a conducir? ¿Cómo te vas a administrar cuando venga la bendición de Dios sobre tu vida? Hay algunos que dirán, bueno, pastor, pero eso es medio iluso. Andar haciendo planes sobre un castillo de naipes o tratar de escribir el plan sobre las nubes o el sueño de lo que podría llegar a ocurrir. Si Dios promete, póngale la firma, amigo o amiga, que la promesa del Señor se cumple. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para no cumplir. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos a escuchar su voz. ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios me guía? ¿A dónde quiere el Señor que yo esté? Fíjese que cuando toda esa generación iba a entrar a la tierra prometida, en Éxodo 23 Dios les dice yo les mando mi ángel para que los introduzcan la tierra que fluye leche y miel. O sea que Dios la tiene preparada. Esa tierra la tiene lista. Y le dice al pueblo no le seas rebelde al ángel. No seas necio con el ángel. No te rebeles a mi voluntad. Dios te está diciendo yo quiero introducirte en esta tierra de abundancia, en esta tierra de bendición. Pero si uno es rebelde, si uno cuestiona, si uno duda, lamentablemente se va a perder todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que Dios, como lo hizo con Isaac, en ese lugar donde había hambre, donde no había alimentos, donde la tierra no producía, en momentos donde el dólar se dispara, donde nadie invierte, Dios te va a abrir puertas que ni te imaginas. Dios te va a dar bendiciones que ni esperas. Dios va a hacer que aparezcan recursos, ideas creativas que ni esperabas. Dios va a manifestar su poder en tu vida. Y cuando entres en esa nueva dimensión, vas a poder darle gloria al Señor por su fidelidad. Vas a poder agradecer al Señor por las bendiciones del Señor que se mantienen fluyendo a nuestras vidas mientras nosotros nos mantenemos fieles y sensibles a su voz. Vas a enriquecerte. Vas a tener la bendición del Señor. Vas a cosechar al ciento por uno. Vas a ver la mano del Señor y su favor obrando en tu vida. Que hoy le puedas decir, Señor, yo me abro a esa bendición. Yo me abro a tus planes que son más altos y superiores que los míos. hoy, Señor, me preparo y miro con los ojos de la fe esa cosecha gloriosa que tienes para mi vida. Gracias, Señor, porque tu plan para mí es para prosperarme y hacerme bien y que viva en paz. Te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.